Muy buenas tardes a todo mundo, señor secretario, buenas tardes. Me referiría al proceso de elaboración de estos lineamientos en el marco de los compromisos que en materia de armonización regulatoria asumió el gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos de América. Cabe mencionar que además de la elaboración de estos dos lineamientos, el grupo de trabajo ha desarrollado otras acciones en la materia, también comprometidas en el mismo marco y mismas que este grupo ha estado cumpliendo en tiempo y forma. Ahí verán ustedes en la parte inferior de la diapositiva, al menos tres de las actividades, dos de las cuales ya están en proceso y la última que se ha remarcado corresponde a este acto. Si vemos en la siguiente filmina, que para atender las actividades relacionadas con esa encomienda, se integró el grupo de trabajo el 31 de agosto de 2011, convocados por la Dirección General de Normas como punto de contacto, donde realmente tengo que reconocer la gran labor de la maestra Andrea Barrios para este cometido. Y se acordó extender la invitación a las agencias reguladoras que de alguna manera estuvieran involucradas con el tema, así como a otros miembros de la comunidad académica del sector público, procurando la presencia de expertos en los aspectos relevantes. De esta manera, además del insustituible apoyo de la Dirección General de Normas, contamos con, fíjense, son varios ejes. Uno de los ejes relacionados con alimentos, mediante las aportaciones de la maestra Ana Liliana Tobar, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad de Calidad Agroalimentaria. Es una realidad que los alimentos, de alguna manera, están siendo mejorados, vamos a decirle, con la presencia de nanomateriales en ellos. Entonces, el gobierno mexicano deberá estar muy atento a cuáles son las regulaciones, cuáles son los compromisos que debemos adoptar a fin de, a final de cuentas, preservar la salud y seguridad de la población. En relación al sector salud, y aquí agradezco públicamente la participación del señor comisionado, donde tantos productos y servicios novedosos han surgido con base en nanotecnologías, tuvimos las aportaciones muy valiosas de tres colegas de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos de la COFEPRIS, los maestros José Alberto Rosales Castillo, José Jesús Herrera Bazán y José Raúl Rabínez. Muchísimas gracias, José también. En cuanto a protección del ambiente, fueron también especialmente consideradas los impactos de las nanotecnologías con las observaciones del maestro Alberto Villa, de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT, y adicionalmente con las aportaciones de nuestra querida maestra Friné Catia Cano Robles, jefa del Departamento de Integración de Estrategias de Prevención de Riesgos del Instituto Nacional de Ecología de la SEMARNAT. Fue de particular interés el cuidado de la salud de nuestros trabajadores expuestos a los nanomateriales en las plantas de manufactura establecidas en suelos mexicanos, para lo cual afortunadamente contamos con las experiencias del doctor Francisco Tornero, representando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Si observan ustedes, entonces estamos considerando varias vertientes del impacto de las nanotecnologías, que no por ninguna otra razón son consideradas disciplinas transversales. Los aspectos técnico-académicos de no menor importancia tuvieron su debida incorporación en estos lineamientos mediante los representantes del Instituto Politécnico Nacional. En la persona del doctor Gerardo Cabañas Moreno y del doctor Francisco Espinosa del Centro de Investigación en Materiales Avanzados. De este centro pudimos obtener provecho de su trabajo diagnóstico en la materia elaborado hace cinco años. Los aspectos sociales y económicos de no menor relevancia fueron abordados por el doctor Giancarlo Delgado, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Muchas gracias Giancarlo también. La Red de Nanosciencias y Nanotecnologías del CONACI, que agrupa un número importante de las aproximadamente 60 instituciones de investigación y desarrollo en nanotecnologías y nanosciencias en México, tuvo destacadas aportaciones al documento en la persona de su representante, el doctor Sergio Fuentes Mollano. Muchas gracias. Aprovecho la ecuación, si me permites, para compartir que esta red está a punto de elaborar un plan de desarrollo de las nanotecnologías en México, para lo cual seguramente estos lineamientos que hoy se firman jugarán una función clave. Quiero resaltar que estamos ya en el tren que ya estamos avanzando. El Centro Nacional de Motrología, considerando que en términos de sus funciones juega un cierto papel de articulación entre la ciencia y sus aplicaciones, ha contribuido con los conocimientos de dos miembros de su personal, la doctora Norma González, aquí presente usted también, y el de la voz en carácter del coordinador del grupo. Este grupo no está completo, afortunadamente se están incorporando nuevos miembros como el doctor Francisco Ramos Gómez, de cuya competencia en normatividad y en cuestión de física general es bien reconocido. Es notable no solamente la diversidad de procedencias institucionales, sino también la amplitud de la ubicación geográfica de los distintos lugares de trabajo de los integrantes de este grupo, desde Ensenada, Chihuahua, Querétaro, a los diversos puntos de la Ciudad de México. Por ello preferimos trabajar en ese grupo por medios electrónicos y redujimos las reuniones presenciales al mínimo, en las cuales también utilizamos teleconferencias y videoconferencias, por lo que podemos suponer que hemos promovido la eficiencia en el uso de los recursos públicos que se han encomendado a nuestras instituciones. Cabe apuntar también que el documento ha considerado conceptos de varias referencias internacionales, incluidos el propio memorándum sobre los lineamientos para la toma de decisiones de los Estados Unidos de América, concernientes a la regulación y vigilancia de las aplicaciones de la nanotecnología y los nanomateriales. Otro documento importantísimo, emitido conjuntamente por la Royal Society, la Royal Academia Argentina del Reino Unido, de la Gran Bretaña, y algunos otros documentos cuya lista está disponible para los interesados. Asimismo, tenemos que reconocer que el documento tuvo modificaciones en su forma a partir de comentarios recibidos por nuestra contraparte en los Estados Unidos de América y a la cual se dice a referencia por Margaret Maldonado. En la siguiente diapositiva, podemos darnos cuenta que, aunque con esta diversidad de perspectivas y nuestro propósito de obtener resultados por consenso, lo cual pudimos obtener afortunadamente, después de discusiones, algunas por correo electrónico, otras por videoconferencia, otras presencialmente, podemos aventurar que seguramente estos lineamientos no constituyen el documento perfecto. Seguramente, cuando ustedes lo lean, le encontrarán desde sus respectivos puntos de vista algunas oportunidades de mejora. Sin embargo, este documento ha sido perfectamente aceptable, al menos en los límites del grupo de trabajo. Observamos también que estos lineamientos obedecen a un enfoque general y no son específicos para alguno de los aspectos ya mencionados del marco regulatorio. Tampoco, por el momento, tienen carácter vinculante, aunque pueden considerarse como la semilla, y quiero resaltarlo, por favor, pueden considerarse como la semilla para que en el futuro cercano lleguen a ser una política pública con la totalidad de los atributos correspondientes. Adicionalmente, y dado el ritmo vertiginoso de desarrollo de las nanociencias y sus aplicaciones en las nanotecnologías, estos lineamientos contienen, ya en sí mismos, un apartado para su revisión en los tiempos que las circunstancias lo demandan. No están escritos en piedra, no son hechos para la eternidad, sino son hechos de tal manera que tengan la flexibilidad para irse adaptando en la medida que el desarrollo de estas disciplinas lo requiere. El principio 1 se refiere a que el marco normativo mexicano ya contiene un buen número de disposiciones aplicables a las nanotecnologías, aun cuando no se refiere explícitamente a ellas. De hecho, el término nanotecnología no se encuentra dentro de mi conocimiento en ese marco. No encontramos ese término aún en el marco regulatorio mexicano. No obstante, debe considerarse que los nanomateriales requieren de información adicional a la composición química para identificarse plenamente. Y al respecto, entendemos que ya hay algunos comités consultivos, al menos el comité consultivo de la CEMARNAT, que ya está emprendiendo la labor de establecer alguna nomenclatura para los nanomateriales, en las cuales ya no es suficiente saber cuáles son las especies químicas que continúan, sino además cómo están estructuralmente arregladas. Podemos ver el principio número 2, es tomar decisiones con base en evidencias científicas, lo cual fue un punto bastante, bastante importante. El principio 3, que ustedes pueden leer, apunta a promover la innovación y el desarrollo con responsabilidad hacia la sociedad y el ambiente. En cuanto al punto 4, quiero hacer notar que decidimos dejar este principio enunciado de manera explícita, en contraste con el de nuestros socios comerciales mayoritarios, en razón de la realidad de las aportaciones de mano de obra de nuestro país a la industria extranjera. Situación que debe comprometer, que es una, desde mi punto de vista, una obligación del Estado mexicano. Mantener, procurar, proteger la salud de nuestros trabajadores. Los principios 5, 6 y 7, mejor uso del tiempo, los dejaría la lectura de ustedes, aunque por supuesto el documento completamente va a estar a disposición de todos los interesados. Sin embargo, en particular, cuando hablamos de, en el punto 8, mantener a la sociedad informada, sí hacemos énfasis en que debemos mantenerla informada, como ya es uno de los principios que existen por ahí. De tal modo que el consumidor sepa qué está adquiriendo, sepa qué contiene, qué hace el producto por el cual está pagando. Tenemos ya, bueno lo voy a poner de este lado, no es ningún comercial a la marca, ¿no? Pero ya tenemos algunos productos para el, para el cuidado personal que anuncian que tienen nanoesferas. Sin embargo, no tenemos la seguridad y el consumidor, que es lo que más importa, no tiene la seguridad de qué es lo que está comprando, qué es lo que tiene, cuáles son los cuidados que debe tener después de haberlo utilizado. De la misma manera es posible comprar ropa ya confeccionada. Se puede conseguir aquí en México, que dice que tiene un revestimiento que facilita el cuidado y la resistencia a las arrugas. De este modo podemos encontrar un buen número ya de productos con base en nanomateriales en el mercado mexicano. Los principios 9, 10, 11 y 12 podrán ustedes a su disposición, por ejemplo el 9, dice considerar la opinión de la sociedad. Eso de considerar la opinión de la sociedad, aunque formalmente ya se está haciendo mediante los procesos de consulta pública y de consulta de las manifestaciones de impacto regulatorio, realmente la intención es ir más allá y llegar como en algunos países se está haciendo en el norte de Europa para de alguna manera tener más información acerca de lo que la sociedad quiere y la sociedad piensa. El punto 10 es procurar la coordinación de las agencias reguladoras en México y el punto 11 y 12 es mantener la comunicación con nuestros socios comerciales. Por ello podemos afirmar que el grupo de trabajo ha concluido esta encomienda a cabalidad y yo esperaría con enorme satisfacción para sus integrantes como un paso firme en la dirección apropiada. Sin embargo, no podemos afirmar que este grupo haya cumplido su misión, no podemos decir en este mundo, en este momento, misión cumplida. Hay otras acciones comprometidas aún en el marco de la armonización regulatoria con los Estados Unidos, como ya veíamos en la primera filmina, y más todavía quedan actividades que con todos los demás factores involucrados tenemos que emprender de manera sinérgica como elaborar regulaciones y normas sobre las nanotecnologías, continuar el desarrollo de las referencias metrológicas necesarias como estos materiales de referencia, yo tengo aquí en la mano uno elaborado de acuerdo a sus funciones por el Centro Nacional de Metrología, continuar desarrollando, completando la infraestructura de laboratorios competentes para la elaboración de la conformidad, etcétera, de tal modo que tenemos una gran cantidad de trabajo por hacer. Por ello, la firma de estos lineamientos significa solamente un paso en la larga marcha que este grupo, el gobierno de la República y todos los involucrados aún tenemos que recorrer para el mejor aprovechamiento de las nanosciencias y las nanotecnologías, buscando siempre el bienestar del país. No dejemos perder el tren. Finalmente, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a cada uno de los miembros del grupo de trabajo por su compromiso hacia las tareas emprendidas. Muchas gracias. 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 Gracias.